El Centro de Días festejó el Día del Niño a los 124 alumnos que concurren a la institución. Sus directoras, Solange Navarro y María Rosa López, nos cuentan acerca de los festejos. Muy buenos días, muchas gracias por acercarse a nuestro centro. Acá hemos preparado el festejo del Día del Niño, que ellos con tanta ansiedad lo estaban esperando. Aparte de compartir tortas, golosinas, también van a tener su regalito particular. Con tiempo preparamos la lista de regalos y la Secretaría de Salud nos aprobó la compra. Y la semana anterior con María Rosa salimos a elegirlos. Y bueno, que llevo un tiempo porque hay que, como siempre, determinar por edad, por sexo y más o menos que sean parejos para todos. Cada uno de los niños, los 124, van a tener su regalo. Aparte vamos a hacer sorteos de regalos que hemos recibido de donaciones y regalos que nos han quedado, que están acá a las vueltas y dijimos, bueno, los vamos a aprovechar y los vamos a sortear para los nenes. Sí, también ha venido Agustina, que está pintando a las nenas sobre todo, y algunos varones también de Power Ranger o de algunos... Del Hombre Araña. Del Hombre Araña. Tenemos también el castillo, que siempre para los cumpleaños y cualquier festejo lo aprovechamos para que ellos se diviertan un rato. La verdad que nos ha tocado un día muy lindo, así que podemos estar compartiendo la parte del patio para que ellos se distraigan un poquito más. Las jornadas durante todo el día, ¿los chicos no van a la escuela hoy? No, no, sí van a la escuela. Los de la mañana, sí, turno a la mañana, de jardín, decidimos no llevarlos. Y tenemos un grupo grande de la Escuela 14, Escuela Especial, que están en este momento en la escuela porque también ayer había festejos. Así que, bueno, vamos a ver si a la tarde hacemos algo para ellos y les entregamos a cada uno su regalito. También les vamos a entregar golosinas y unas cajitas de leche chocolatada que fueron traídas por el grupo de ciclistas, que las hemos guardado especialmente para esta oportunidad. También tenemos al malabarista, que también va por la Secretaría de Cultura, que también va a compartir los juegos con todos los chiquitos. Y la parte recreativa siempre a cargo de Carlos López, que también está entreteniendo, sobre todo al grupo de los nenes más grandes.